Hoy, vamos a empezar la serie del Perú. Bienvenidos a este gigante cultural. Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta, con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios, y sonrisas con rubor. Arrebol de los claveles, y las mejillas en flor. Perfumada de magnolias, rociadas de mañanita. La veredita sonríe, cuando tu piel acaricia, y la cuculí se ríe. Y la ventana se agita, cuando por esa vereda, tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa. Un lucero que sonriera bajo un sombrero. No sonriera, más hermoso ni más luciera. Caballero, y el tuandaranda, reluce la cera, landaranda. Después de nuestra serie de Chile, después de todo ese recorrido que hicimos, desde los orígenes del pueblo chileno hasta la actualidad, ahora seguimos en lo nuestro, en el barrio, en América Latina, entre hermanos. Vamos a empezar la serie del Perú, y el Perú es un gigante cultural. Es uno de los pueblos que tiene la cultura más importante, y rica, y densa, y antigua, y poderosa, probablemente de todo nuestro continente junto con México. Esas son palabras mayores, meterse uno con los peruanos. Estábamos empezando con la gran chabuca granda, porque música va a ver acá la que queramos, porque esta gente también es muy seria para la música, y todas sus canciones de diferentes geografías nos van a estar acompañando a lo largo de la serie, porque es una melodía maravillosa la música del Perú. Entonces, durante esta serie vamos viendo una gran cantidad de cosas. Primero, vamos viendo el origen de las primeras vestigios de civilizaciones en el Perú, que son muy antiguos, que vienen del Estrecho de Berín. Vamos a ver las culturas preincaicas. Vamos a ver a los nazcas, a los moches, a los sipán. Vamos a ver la civilización inca, la de Tijuana, Santuyo, la de Bachu. Vamos a ver hablar de Machu Picchu, y todo el complejo arqueológico y cósmico de Machu Picchu, y Cusco, y la ciudad de los reyes. Vamos a ver también la conquista española, el tema de Pizarro y Atahualpa, y cómo Perú se va a convertir en la joya del virreinato, o sea, los propios. Recordemos que el Imperio Español tenía dos cosas importantísimas, Nueva España, hoy México, y el Perú. Y los demás estábamos muy bien, muchas gracias, pero virreinatos, Nueva España y Perú, porque además de aquí es que van a salir las minas del Potosí, el Alto Perú. En nuestra historia, el Alto Perú, que hoy es Bolivia, forma parte del Perú hasta comienzos del siglo XIX. Entonces, en mucha parte, estas dos historias se van a juntar porque lo eran. Acuérdense que los límites y las fronteras y los estados nacionales son siempre trazados, recientes, con respecto a la existencia de los pueblos. Y con este virreinato enorme, impresionante, va a llegar una parte de lo que no se conoce tanto. Perú tiene una fuerte influencia y una fuerte cultura afro, y esa influencia afro no es muy visible. Sin embargo, musicalmente es una riqueza enorme y maravillosa. El mundo indígena peruano es tan vasto, tan poderoso, y dejó tantísimos vestigios, y tanto, y existe, y está ahí, y está vivo, y se siente, y se camina, y está en todas partes, y Chiclayo, y el señor de Zipán. Todo esto, que el mundo indígena, al lado de, luego, de toda la importancia del virreinato de Lima, que era, mejor dicho, la, como dijimos, la joya de la corona, eso era casi para los españoles como la India, pues era una cosa, para los ingleses, era una cosa increíble. Al lado de eso, y al lado del mundo indígena, y después, con la mentalidad que queda más adelante, el mundo de a los afros queda invisibilizado, y es una tarea histórica en desarrollo, y en progreso, y en proceso. Darle toda la importancia, y el reconocimiento, al perú afro, que musicalmente es tan poderoso, y que culturalmente es influyente, pero hace falta resaltarlo más. También, estaremos por los pasos del perú afro, y lo haremos de la mano de músicos tan maravillosos, y tan poderosos, y tan evocadores, y tan dulces, y tan fuertes, y tan bellos, como Susana Vaca. Y estaremos contando historias de María Landó. Y estaremos contando historias de María Martínez. La madrugada estalla como una estatua, como una estatua de alas, que se dispersan por la ciudad, y el medio día canta, campana de agua, campana de agua, de oro, que nos prohíbe la soledad, y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana por sobre el mar. La madrugada estalla como una estatua de alas, que se dispersa. No hay madrugada, pero para María no hay mediodía, pero para María ninguna luna alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo de alzar los ojos, María de alzar los ojos, rotos de sueño, María rotos de sueño, de andar sufriendo, María de andar sufriendo. María de alzar los ojos, María solo trabaja, María solo trabaja, María solo trabaja y su trabajo es ajeno. El Perú tampoco fue ajeno a este terrible y criminal comercio triangular que estuvo presente en todo el continente por Panamá. Fue el principal embarque de personas que vinieron de África para ser esclavizadas por el Callao. Entraron una gran cantidad de ellas y dejaron este mundo afro que hoy por hoy es una riqueza muy grande y que lo veremos en su momento en esta historia que está empezando del Perú. Vamos a ver también cómo después es en Perú donde se definen las independencias de toda la América pero no es una guerra que el Perú libre como país, como Perú, sino que es allá donde se definen las últimas, las de Junín y las de Ayacucho y es allá donde desembarca el general San Martín y empieza la historia de la causa alimeña y es allá donde se van a encontrar con Bolívar y se unen los ejércitos del norte con los ejércitos de los Andes para terminar el plan general que es terminar con la dominación española del Perú, del virreinato de Lima. Entonces es el epicentro de todo el proyecto. Pero no forma parte, digamos, ellos en sí no hacen la guerra de independencia sino que es allá donde se define lo último y lo final y veremos también siempre que hablamos del Perú, estamos hablando de una de las gastronomías más exquisitas de todo el continente probablemente con la mexicana, la variedad gastronómica de los peruanos es un patrimonio del hemisferio porque como vamos a ver a lo largo de la serie allá llegó mucha gente, está toda la riqueza del mundo indígena está el mundo afro pero también van a llegar chinos y japoneses, inmigraciones enormes y la amabilidad de la naturaleza de la corriente de Humboldt que les va a dar los enormes mariscos y la cantidad de variedades de papa que esta gente tiene que son infinitas van a crear un espectro, una combinación con la exquisitez y el refinamiento de los peruanos que va a ser de la gastronomía y de los ceviches y el tacu-tacu y el cao-cao y la causa limeña que dicen que se llama así porque cuando desembarcó el general San Martín en Paracas hubo que alimentar a todo el ejército entonces el dueño de la finca donde llegó pues hizo lo posible, lo que pudo y sacó un montón de papa de la que había e hizo lo que pudo y él le dijo por la causa a mi general esto es un plato que es una especie de puré de papas parecidas a la criolla con diferentes variantes y es una cosa deliciosa todo lo que tiene que ver y el pisco con toda la... esta historia sabe porque la gastronomía aquí es muy importante porque eso es un sello histórico y de civilización del Perú en la gastronomía entonces vamos a ver todas estas historias vamos a ver el boom del guano, el fertilizante más grande que van a tener ellos que se produce por siglos y siglos de las aves que se van comiendo los mariscos y que dejan este estiércol que va a ser tan importante para la agricultura y vamos a ver las grandes migraciones y la guerra del pacífico historias terribles y brutales como la cauchería y la caza arana historias que cuenta Mario Vargas Llosa en el sueño del celta y que nos cuenta José Estacio Rivera en la orágine vamos a ver el pensamiento más adelante de un mundo de este mundo de América Latina que traerá a María Tegui vamos a ver momentos como el indigenismo, como el populismo historias como las de Víctor Raúl Uralla de la Torre Perú en las guerras mundiales, sus dictaduras, sus revoluciones todos los procesos que ellos van a tener que son fuertísimos muy fuertes porque allá también existirá Sendero Luminoso y Fujimori y bueno aquí va a haber cosas muy fuertes y va a haber una mano de escritores porque peruano es el más hermoso de todos peruano es César Vallejo fue domingo en las claras orejas de mi burro de mi burro peruano en el Perú perdone la tristeza dice Vallejo con su belleza Vallejo el de los heraldos negros como un pan que en la puerta del horno se nos quema Mario Vargas Llosa Braise Chenique Mario Vargas Llosa premio Nobel de Literatura para el Perú Braise Chenique Alfredo Braise Chenique otro de los grandísimos José María Argueda su tragedia y su riqueza y su búsqueda del mundo indígena Manuel Escorza entre otros porque la constelación de escritores peruanos y la intelectualidad peruana es fina, es depurada, es esclarecedora, es lúcida vamos a ver la mentalidad de los peruanos vamos a hacer una historia por este mundo cada vez más cercano a los nuestros nosotros compartimos con ellos la Amazonía por ejemplo y los Andes o sea la geografía de los Andes y la geografía de la Amazonía la compartimos nosotros con el Perú historias tuvimos con ellos en Leticia también historias tenemos en la selva historias tenemos en la geografía y en la música muchas cosas nos van a sorprender que hemos oído desde siempre creemos que son digamos que o que son nuestras o no sabemos de dónde son son peruanas eso va a ser algo que la música nos irá revelando a lo largo de estas historias entonces esta es la primera parte de una de un abrebocas para contarles que nos vamos a meter con el Perú y nos vamos a meter con el Perú paso a paso y vamos a remontar las alturas de los Andes y vamos a estar en las desérticas costas y vamos a ver las selvas y vamos a ver toda la variedad que estos tres tipos de geografía van a implicar a nivel de su gente de su población de su cultura y de su gastronomía y del mundo de las vicuñas y de las alpacas y de las llamas que están siempre simbolizándonos los Andes con toda su grandeza todas estas historias empiezan hoy en el Perú y de las alpacas y de las alpacas y de las alpacas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No llores ni te amore, llorarás cuando me vayas, cuando remedio ya no hayas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O sea que quedaría en la zona tórrida, o sea que queda en uno de los sitios más cálidos de la tierra, pero tiene la cordillera de los Andes. Y la cordillera de los Andes es gigantesca y se va haciendo, a medida que nos vamos para el sur, la cordillera crece. A la altura de Pasto, eso ya se pone bastante alto. Pero ya en el Perú se pone mucho más alto hasta el punto donde hay nieves perpetuas de puntos grandísimos, súper altos de la cordillera. Y esa cordillera que allá es bastante más ancha va a determinar una parte fundamental de su historia, de su cultura y de su música. El Perú tiene una costa, tiene tres partes geográficas totalmente definidas. Una que es la costa, que es desértica. Otra que es la cordillera de los Andes en pleno. Y otra que es la selva. Y curiosamente, más del 60% del territorio peruano está en la selva del Amazonas. Uno no se imagina que tengan tanta, tanta selva. La misma nuestra, la Amazonía. Su cordillera, la misma nuestra, la cordillera de los Andes. La misma de los chilenos. La misma de aquí para arriba, que entra a formar parte del complejo montañoso. Que arriba, arriba en el norte se llamarán las rocayosas. Pero se formaron en el mismo tiempo todo este complejo de montañas jóvenes. Jóvenes y temblorosas. En el Perú también tiembla y tiembla bastante. Son cordilleras de formaciones recientes. Esta inmensa y descomunal geografía va a albergar culturas increíbles. Y con estas historias nos vamos para la pausa comercial. El Perú es el tercer país más grande de América del Sur. Después del gigantesco Brasil y de la Argentina. El Perú tiene un millón doscientos ochenta y cinco mil doscientos diez kilómetros cuadrados. Eso es bastante. Y como les digo, tiene una geografía impresionante. Y entre la geografía impresionante tiene una serie de ventajas históricas. Una de las cuales es la corriente de Humboldt. Entonces la corriente de Humboldt, que es una corriente de aguas frías que viene desde el sur. Es la que produce ese marisco gigantesco. Que también es parte de la maravillosa gastronomía peruana. Ese marisco también lo tienen los chilenos y los ecuatorianos. Nosotros apenas un pedacito porque ya quedamos mucho más arriba. La corriente no nos alcanza a tocar. Pero a ellos sí. Esa corriente de Humboldt trae las aguas frías. Y esa cantidad de mariscos hace que haya una gran cantidad de aves. Y esa gran cantidad de aves les dio también la ventaja del guano. Que ha sido fundamental en el desarrollo económico de los peruanos. Y por otro lado, como esto queda en la zona tórdida y es caliente. Entonces el calor de la tierra, junto con el frío de la corriente de Humboldt, genera un fenómeno atmosférico que es como una bruma que hace que se condense la humedad pero no caiga sobre la tierra. Entonces no llueve en la costa, es desértica, es totalmente desértica. Y esa bruma está por encima de la ciudad. Su capital, Lima, es una ciudad que tiene esta brumita encima en una parte del año. Sobre todo en el segundo semestre, ya para septiembre. Ahorita ya empieza la bruma limeña. Y esa bruma es como, digamos, es esta mezcla de las diferentes temperaturas entre la corriente y las tierras tórridas. Pero en Lima no llueve. O sea, no llueve nunca. Esto, digamos, desde Colombia es inconcebible. Desde Bogotá, donde llueve tanto, desde donde Quibdó, donde si en dos días seguidos no llueve, lo llaman veranillo. O sea, nosotros que tenemos una precipitación fluvial tan alta, imagínense, en Lima no llueve. No llueve nunca. Entonces, ellos no están preparados para un aguacero porque allá no llueve. A veces parece que estuviera nublado, techadito, que llamamos. Pero es la bruma de la corriente de Humboldt. Allá no llueve y es particular. Y el agua no llega a la tierra. Y por eso es desértica. Toda la costa es desértica. Y tienen un puerto, después harán un puerto impresionante, que será pues el Callao. O sea, uno que junto con Guayaquil y Valparaíso son los puertos del Pacífico. Así, propiamente. Entonces, ellos tienen esas antiguas formaciones y tienen toda esta geografía que va a determinar la manera como ellos van a aprovechar toda la riqueza geográfica para crear civilizaciones enormes. Entonces, los pueblos empiezan a aparecer hacia el año 20.000 antes de Cristo, lo que se calcula bajando del Estrecho de Berín. Y decimos bajando del Estrecho de Berín porque, a diferencia de Chile, no hay evidencias de culturas que provengan del Pacífico. Cosa que sí pasa en Chile por estar tan al sur. Aquí, hasta donde sabemos, como le digo, todo en arqueología es provisional, siempre vienen del Estrecho de Berín. Entonces, vienen, como van veniendo, bajando todos, 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 desde los First Nations que vimos en Canadá, pasando por los pueblos de los nativos americanos, pasando por todos los pueblos de Mesoamérica. Así, bueno, la vuelta la siguen haciendo ellos lo mismo y la van a hacer hasta que lleguen al Perú y la van a hacer hasta que lleguen al Brasil, como lo vimos en su momento en la historia del Brasil. Entonces, estos pueblos empiezan a aparecer allá y tenemos unas evidencias interesantísimas. Hay una cueva que se llama la Cueva del Guitarrero. En la Cueva del Guitarrero hay imágenes, hay pintura rupestre, como en las de Gratamira. Hay pintura rupestre de llamas, de alpacas, cosa que nos habla de la presencia desde siempre de estos animales que hacen posible toda la cultura incaica. Y que harían más adelante posible todo el imperio, pero también hay caballos, hay caballos en esas cuevas pintados. Entonces, existe la teoría de que los caballos los extinguieron hace muchísimo tiempo y que cuando empezaron a crearse las grandes civilizaciones ya los caballos estaban extintos. De manera que cuando los españoles llegaron en caballos hubo una gran sorpresa porque no había una memoria de ellos. Rápidamente fueron los mapuches en Chile y los patagones en Argentina los que los domesticaron. Pero en el caso de los pueblos de los Andes esto no se dio. Toda la historia de la cultura se va a dar alrededor de la llama y de la alpaca, que son los animales que van a hacer posible todo. Entonces, en estas cuevas tenemos evidencias de un mundo muy antiguo que es, como les digo, parecido a las cuevas de Gratamira. Es el arte rupestre y aquí se llama la cueva del guitarrillo. Hay un concepto que es bien particular y es cuando se produce un gran salto histórico, un gran salto cultural. Cuando un pueblo entra en contacto con un nuevo conocimiento, eso lo llaman Pachacuti. Y ese cambio dicen que es más o menos alrededor de los años 10.000 o 7.000 antes de Cristo en donde empiezan a hacerse civilizaciones semisedentarias. Es decir, que están una parte del tiempo en un lugar y otra parte en el otro, pero que no son nómadas, sino que hay asentamientos que están, bajan cuando vienen las lluvias o la parte más, digamos, cuando vienen los climas más frescos y suben a la montaña cuando vienen los grandes calores. Entonces, ahí empiezan a aparecerse estas primeras civilizaciones que todavía no tienen nombre como tal. O sea, que simplemente les dicen que dónde están situadas, que están situadas en Puna, que es un altiplano altísimo, gigantesco que tienen ellos. Y ahí empiezan a darse las primeras sedentarizaciones y ahí empiezan a verse los primeros vestigios de civilización que van a tener. O sea, esta gente es realmente muy antigua y más adelante ellos y los antiguos habitantes de Chile y los antiguos habitantes de Colombia vamos a domesticar un elemento que va a ser pilar de nuestras civilizaciones. La papa, la papita. Mire, cuando se domestica la papita, es decir, cuando se aprende a cultivarla, esto se pone chévere porque eso va a dar una fuente de alimento tan grande para la construcción de las civilizaciones peruanas como en el futuro para Europa, porque lo que va a salvar a Europa del hambre cuando entren en contacto con nosotros será la papa. Ellos tienen más de mil variedades de papa, tienen más de ciento veinticinco variedades de fríjoles, de maíz, tienen unas variedades increíbles y toda esa variedad de papa hace que su gastronomía sea increíblemente rica. Se pueden ver en los mercados estanterías, así como en Chile hay estanterías de vinos, cabas, estos tienen variedades de papa, o sea, de todas las que usted quiera, de todos los colores y de todos los tamaños, variedades de maíz, variedades de fríjol. Y esa gran variedad es lo que va a hacer que al manejar la agricultura, como lo van a aprender a manejar, se puedan generar civilizaciones poderosísimas con un sustrato alimenticio. Las tres diferentes pisos térmicos van a hacer que las civilizaciones indígenas aprendan a manejarlos simultáneamente y que se vayan refinando hasta llegar a ser lo que va a ser el imperio incaico. Tan grande como llegó a ser, porque es que el imperio incaico en sus momentos más tremendos llegó a ser desde el sur de Colombia hasta Chile, hasta la Araucania. O sea, hasta la Araucaria, ¿acuerda ese territorio que lo limita prácticamente el bio-bio? Bueno, pues hasta ahí llegó el imperio inca en sus momentos más grandes, que eso lo vamos a ver. Y eso no se hubiera podido hacer si no aprenden los secretos de la agricultura y los secretos de la papa y el maíz. Y la otra cosa es también el haber domesticado la vicuña, el haber domesticado la llama y el haber domesticado la alpaca. Todos estos animales que le van a dar el transporte, la carga, la carne, la leche, el abrigo, en regiones que pueden llegar a ser muy frías. Entonces, se van creando las condiciones de civilización y van empezando a aparecer los diferentes pueblos que van cocinando un guiso histórico impresionante que será la cultura peruana. Yo no quiero verme contigo. Un día me amas, luego me olvidas. No sé si soy feliz lejos de ti o soy feliz estando contigo. Vienes, vienes, vienes y te vas. 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 El Perú tiene maravillas como el lago Titicaca que comparte con Bolivia que en tiempos de nuestro relato todo sigue siendo Perú y Alto Perú ese es el lago más alto que hay, es uno de los lagos más altos del mundo es maravilloso y es también una fuente de civilizaciones y ahí donde está la Totora que es ese junco del cual hacen las embarcaciones y es uno de los lugares preciosísimos, el lago Titicaca que es donde la cultura aymara también va a tener un asentamiento muy importante y una presencia milenaria que están allá en el lago Titicaca está a más de tres mil metros de altura y tiene otro de los enigmas de los enigmas que todavía siguen siendo enigmas las líneas de Nazca el pueblo Nazca, o sea, ellos tienen culturas Chemú, culturas Nazcas, culturas de Moches o sea, diferentes culturas indianas, son muchas los incas son las últimas o sea, los incas es a los que les toca la llegada de los españoles entonces, en la secuencia de pueblos indígenas hay mucha gente antes de la llegada de los incas de la misma forma que había mucha gente antes de la llegada de los aztecas en México, antes de que ellos se asentaran aquí también hubo muchas civilizaciones entonces, una de las civilizaciones es la de Nazca y allí, en pleno desierto dejaron unas figuras que están intactas desde hace miles de años que se pueden ver solo desde el aire ese es uno de los grandes misterios que todavía no le tienen explicación ¿cómo es posible que en el desierto haya unas figuras un pájaro, un mono, unas figuras, una araña unas figuras perfectamente claras, geométricas animales en formas geométricas que solo son posibles de ver desde el aire o sea, cuando usted está en tierra y camina alrededor de ellas no tienen ningún sentido pero desde una avioneta se pueden ver ¿cómo es posible que estas líneas hayan existido hace miles de años en tiempos de los pueblos nazcas? ¿para qué la hicieron? ¿para quién la hicieron? ¿quién podía verlas desde el aire? ¿cómo podrían haberse visto desde el aire en esa época? ¿por qué están intactas? el clima del desierto hace que se vean como eran hace miles de años no hay vientos que las corran ni lluvias que las borren es una maravilla de la naturaleza de la cultura, de la creación y de los misterios que se puede ver como uno de los puntos más atractivos de la historia del Perú porque sigue siendo un gran misterio entonces ahí están los nazcas ¿por qué, dónde, cómo? si hay toda clase de especulaciones que si esto era para que vinieran los extraterrestres bueno, lo que usted quiera o sea, se han dado la garra con las hipótesis de lo que puede haber pasado en las líneas de Nazca pero nadie tiene ninguna idea cómo es que esas líneas se construyeron se crearon, se dibujaron y cómo es que esas líneas siguen existiendo miles de años después y se pueden ver solamente desde el aire entonces pues están las maravillas del mundo del lago Titicaca como maravilla natural pero también está la creación cultural enigmática de las líneas de Nazca que son parte de lo más digamos de lo más llamativo del Perú ellos tienen una memoria histórica muy importante como son conscientes de su riqueza histórica y son conscientes de su antigüedad y de su refinamiento lo cuidan entonces ellos tienen un museo el museo Larco Ibarra en ese museo hay unas figuras que son como un pocillo acá le cuentan un pocillo con orejita y todo pero tiene un rostro tallado esos rostros son los huacos se llaman así esos huacos representan culturas indígenas varias culturas indígenas pueblos chamú, los moches muchas culturas pero representan de pueblos que no tuvieron escritura pero que si tenían cerámica y esa cerámica es tan exacta que nos muestra toda su civilización sus costumbres su sexualidad sus tabús sus prohibiciones su vida cotidiana todo está puesto en cerámica todo, 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 todo inclusive hay un par de huacos uno negro y uno chino que vete tú a saber qué estaban haciendo por allá pero ahí están en el museo son más de dos mil quinientas figuras de huacos que hay allá que además cuando usted los va a comprar le dan un certificado de que eso es una reproducción porque son muy pilos con la, precisamente con que no se vayan a robar sus tesoros arqueológicos porque son conscientes de la importancia que tiene la memoria en la construcción de un pueblo eso los peruanos lo tienen claro entonces esta idea de los huacos nos muestra que hay pueblos que se pueden narrar con todo nivel de detalle de una manera tal que uno puede entender cómo era ese pueblo qué pensaba qué creía cómo eran sus instrumentos musicales todo eso y lo hacen es a través de cerámica en en tazas que tienen orejitas entonces son estos huacos otra forma de remontarnos al pasado de explicarnos una tierra y una historia la artesanía que esta gente tiene es maravillosa porque va a ser fusiones de todas las diferentes vertientes de su historia para plasmarse en la antigüedad en los huacos que son estos retablos estos retablos que están llenos de figuras que van desde los músicos hasta la vida actual y que son estampas de la vida peruana que se puede haber en los retablos maravillosos de diferentes tamaños que nos cuentan cómo son ellos cómo trabajan además la plata cómo trabajan la alpaca cómo trabajan la vicuña cómo trabajan todas las fibras de la riqueza que les ha dado la tierra la historia y la civilización que han construido entonces estos pueblos tienen muchos conocimientos arcaicos antiguos otros más modernos el mundo indígena es muy muy grande hace poco tiempo relativamente se descubrió un complejo impresionante que es el gran señor de Sipan en Chiclayo y eso tiene una historia de un arqueólogo que es como decir nuestro Chileman como el que descubrió Troya este hombre descubrió al señor de Sipan y la cultura de Chiclayo que es una cultura descomunal que trabaja el oro de una manera maravillosa y que también nos recuerda un poco nuestro museo de oro porque esto es una cultura enorme también muy grande que se descubrió hace poco o sea que las ciudades del Perú siguen apareciendo las culturas se siguen descubriendo complejos arqueológicos enormes están en este momento en excavación es una cultura viva que se está construyendo una memoria que se está narrando porque permanentemente van apareciendo vestigios de nuevas civilizaciones muy antiguas pero que hasta ahora se ven hay civilizaciones que se están descubriendo ahora que no tienen evidencias de guerra parece que vivieron mucho tiempo mucho tiempo pero que no conocieron la guerra y no la necesitaron de ninguna manera todo esto se sigue descubriendo a las afueras de Lima están el complejo de ruinas de Pachacamac de los templos del señor de los truenos que se ilumina se levantan en el desierto junto con el con el mar creando un espectáculo majestuoso que es la historia de Pachacamac y en fin son muchas las historias que vamos comenzando en este pueblo prodigioso y maravilloso cercano hermano culturalmente gigantesco que es el Perú con esto empezamos entonces desde los espacios de la enorme cordillera de los Andes de las costas desérticas de la corriente de Humboldt de las selvas de los pueblos de los Andes de las líneas de Nazca del lago Titicaca de la papa del fríjol del maíz de los pueblos que aprendieron a dominarlos de la jide su gastronomía de las vicuñas de las alpacas y de todas las historias que primero nos brinda la naturaleza luego la cosmovisión y luego la cultura impresionante que el Perú va a ir gestando y cocinando en la historia de su civilización y su gastronomía en la narración Diana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes feliz fin de semana ¡Gracias! ¡Gracias!